Fuimos efectivamente a buscar al niño quien fue víctima del delito de secuestro calificado tiempo atrás y en atención a distintas diligencias realizadas en cooperación con la brigada de homicidio y la VIPE se logró establecer dónde se encontraba, él está en buen estado de salud, fuimos un grupo de fiscales junto a la unidad de víctimas y también policía e investigaciones a buscarlo para traerlo a su país. Bueno, una coordinación intensa con UCEX que es de la Fiscalía Nacional, las autoridades del Perú a quienes desde ya agradezco tanto policías como también fiscales de dicho país quienes colaboraron en todas las diligencias tendientes como ya lo señalé, primero a ubicar al niño víctima de este delito y después que pudiéramos realizar las gestiones internacionales para poder estar allá, ir a buscarlo y traerlo a su país, de vuelta a Chile. Él fue víctima de este delito el 18 de octubre por parte de una ciudadana peruana y quien se lo llevó efectivamente a Perú en atención a las las diligencias de investigación dirigidas por el fiscal a cargo, por un equipo de fiscales, junto a la brigada de homicidio, como le señalé, la VIPE a través de distintas diligencias de investigación, las cuales se mantuvieron en reserva por supuesto para lograr el objetivo que es traer al niño a su hogar. Efectivamente se logró poder determinar dónde estaba, él se encuentra en buen estado de salud y lo pude mostrar a este país. Él se encuentra en buen estado, se encuentra en el hospital, fue revisado por un médico, está en buen estado, lo que nos da mucha tranquilidad y él hoy día ingresa a una residencia de la localidad de esta región en atención a una resolución del Tribunal de Familia. Este procedimiento se ha invirtuado en una denuncia por presunta desgracia que presenta la madre del menor con fecha 18 de octubre. Ella da cuenta que perdió contacto con su hijo de un año y ocho meses, ¿no es cierto? De inmediato iniciamos todas las diligencias pertinentes estableciendo que el hecho correspondía en primera instancia a una sustracción menor y posteriormente se estableció que mediante el contacto que tuvo posteriormente la madre con la persona que mantenía en cautiverio a su hijo, que comenzó a solicitar dinero a cambio, por lo cual la figura cambió a secuestro calificado. Por este antecedente requerimos de inmediato el apoyo del equipo especializado que cuenta nuestra PDI, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, el grupo de negociadores, ya que había que privilegiar la integridad física del menor. Por esta situación, dicho personal, se constituyó Canarica y se formó un grupo multidisciplinario encabezado por la Fiscalía, ¿no es cierto?, con fiscales a cargo de investigación, los cuales generaron todos los requerimientos que el equipo especializado necesitaba porque la investigación fue muy compleja. Fue muy compleja lo antecedente y manejar el caso. Un caso, se puede decir, inédito en la zona y en nuestra institución. La víctima, un año ocho meses, era bastante complicado. Había que gestionar diversas aristas para privilegiar la integridad de este pequeño. Es así que, poco a poco, se logró el acercamiento primordial, que fue la negociación que mantuvieron estos efectivos con la persona con quien lo mantenía, la imputada, la cual, bueno, al correr de los días, ¿no es cierto?, desistió de su intención, o sea, de mantener al menor en cautiverio. Por esta razón, gestionamos, al tener conocimiento que ella lo dejó en la frontera por el lado peruano, la coordinación inmediata con el vecino país, con policía de ese país, a fin de que concretaran, auxiliaran al menor y lo trasladaran a un recinto sentencial. En razón de esto, ¿no es cierto?, se dio cuenta a lo que corresponde a la justicia peruana, ¿no es cierto?, iniciándose todos los estamentos para coordinar las diligencias para ubicar a la persona que mantenía en cautiverio. Estas diligencias están en pleno desarrollo, como señalaba la fiscal, en razón que hay varias circunstancias que todavía deben investigarse. Pero lo principal aquí es que se logró el retorno en buen estado de salud del menor, que era nuestra principal preocupación. El hecho no se había dado en esta zona, no se había dado, y como institución nosotros también los expertos dan cuenta que es bastante atípico, atípico a esta situación, por las características del hecho, o sea, propiamente tal, o sea, hay un grado de confianza que se vulnera plenamente que la persona que mantuvo en cautiverio al lactante. Y pese a las diversas solicitudes de parte de la madre, a la cual conocía, ella no desistía en entregarlo, y pidiendo dinero y otros elementos a cambio. Es por eso que aquí es primordial, ¿no es cierto?, el tratamiento que se le da a esa persona, o sea, aquí el acercamiento que lograron los oficiales expertos en el área fue crucial para que llegáramos a este resultado tan positivo.